Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. Lleve y bajan las temperaturas en Santa Cruz. Arrancamos con información en vivo. Eduardo Bonifaz, adelante. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Y esta situación ha sorprendido a muchas personas que salieron prácticamente algunas sin abrigo, ni una paraguas ni un poncho. Y esta situación ha obligado a que muchos de ellos compren de manera inmediata esto para poder protegerse de la lluvia. A esta hora de la tarde llueve de manera tranquila, si se puede decir, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en esta jornada. La temperatura alcanzó una mínima de 22 grados. Si bien no ha llovido en gran proporción, la lluvia ha sido bastante persistente en diferentes puntos de la ciudad. Según el reporte que se nos ha brindado desde el Cenami, la lluvia también alcanzó en la zona del norte integrado, en la zona del Chaco, al lado de Camiri. Y en toda la provincia cordillera y también en la zona de los valles cruceños. Si bien la lluvia que se registra en la capital cruceña ha perjudicado a muchas personas, no ha llegado esto a la zona chiquitana donde se registran los incendios y que tiene preocupadas a las autoridades y a todos los pobladores de la zona, donde son alrededor de seis municipios los que se ven perjudicados. Y que hasta la fecha son más de 400 mil hectáreas que se han visto afectadas producto del fuego. Así mismo se nos ha manifestado de acuerdo al clima inestable, al cambio atmosférico, según el reporte del Cenami. Se tiene previsto de que este fin de semana llueva en todo el departamento. Es así que estaría llegando la lluvia también a la zona chiquitana. Esto sería de mucho alivio en la zona para poder controlar el fuego, donde muchos bomberos y pobladores, incluso las autoridades, trabajan para poder mitigar esta situación. Es lo que podemos reflejar a esta hora de la tarde, aquí en el segundo anillo del Chiriguano, donde hay bastante movimiento y la lluvia persiste en algunos puntos de la ciudad. Y nosotros estaremos al pendiente lo que pueda suceder el fin de semana en torno a este tema, que también puede causar alivio en la zona chiquitana.